Yo tuve una desilusión Con mi primer amor Que no valió quererla La quise con tanto fervor Pero ella me engañó No le importó mi pena El destino la trajo a mi vida Fue un amor que para mí no era Su mirada me comprometía Y por eso confié tanto en ella Trajo hacia mí la primer decepción Porque con otro después se alejó Su amor no fue más que una ilusión Que solo deja desprecio y rencor Música Música No sé qué mal paso di yo Para no merecer su amor sincero Música Si nunca le supe mentir Mucho menos fingir Siempre fui bueno El destino la trajo a mi vida Fue un amor que para mí no era Su mirada me comprometía Y por eso confié tanto en ella Trajo hacia mí la primer decepción Porque con otro después se alejó Su amor no fue más que una ilusión Que solo deja desprecio y rencor Música 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 Música